Estás relajada, estoy relajada, estoy esperando, no sé qué estás esperando, no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer, no, deja de grabar con esa, andate, relajate, ya vení a tu papá, y es que me importa que vengan, relájate pues, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, miren, me voy a destrabar este de aquí porque hay mucho viento y puede hacer que se escuche mucho el viento. Soy Eudio Campos, hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad, día de San Valentín, hoy todos los tortolitos andan regalando, andan entregando cositas a su amada esposa, a su novia, a su amante o con quien sea. Hoy hasta Eudio anduvo entregando regalos, ya entregó su primer regalo de su vida, antes había entregado regalos ya, sí. Antes de ser papá y no darse cuenta de la cosa, el 14 es su primer regalo de 14 veces, eso, eso, miren, este, hoy es 14 de febrero y vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hacerle una broma a la yeca, el mero 14 de febrero le vamos a hacer una broma para ver cómo reacciona. Me da miedo, yo antes le he hecho bromas, pero no las he documentado y ella es muy impulsiva. Así que lo que más miedo me da no es tanto su reacción, sino más bien es la cantidad de trabajo que voy a tener que mutear y pitar en la edición. Yo voy a ir a comprar ropa interior para señorita, para dama y la voy a enrollar, voy a enrollar la ropa interior, o sea, voy a agarrar una ropa interior, no puedo decir la palabra porque, pues sí, puede ser que tenga problema. Entonces, la voy a enrollar y la voy a meter en la parte del carro, la voy a meter en la parte así del carro, no sé cómo se llama, pero es como un cajoncito que yo tengo hacia al lado. Entonces, la voy a meter y voy a empezar, vamos a hacer esto, la voy a meter ahí para que ella en algún momento le voy a decir, digamos que voy a hacer la intro de un video, tenemos que ir a grabar a potrerillos y le voy a decir que voy a hacer la intro de ese video. Te voy a agarrar la cámara, le voy a pedir que saque algo de ahí y ahí lo va a encontrar. Vamos a ver cómo reacciona cuando ella encuentra esa ropa interior toda enrollada, porque la vamos a enrollar para que ella piense que realmente, nunca me sana esto, que ella piense que realmente ha sido una ropa usada por alguien. Y como es 14 de febrero, va a decir, este se fue en un motelar, no, no, se fue en un motelar, va a decir, este se me moteló en el carro, porque es lo primero que piensan las mujeres. Cuando uno anda de santo, uno anda de tranquilo y no anda haciendo nada, es cuando más piensan que uno anda haciendo travesuras y no es así. Bueno, este, esa va a ser la mecánica. Hoy es 14 de febrero, no sé cuándo ustedes van a estar viendo este video, espero subirlo pronto para que no se desfase mucho, pero si no lo ven desde ya, espero que hayan pasado un feliz día del amor y la amistad, al lado de sus seres queridos, al lado de su novia, de su novio, de su esposa, de su esposo, de su amante, de quien sea. Así que eso vamos a hacer ahora, broma para la yeca, viene a continuación. Bueno amigos, miren, estamos en el parqueo municipal de Chalatenango y lo primero que hay que hacer es ir a buscar la ropa interior. Tenemos que ir a buscar una tienda donde nos vendan o haya ropa interior. Vamos a comprar ropa interior barata, así, regularcita, nomás para que haga lo que queremos. Miren, estoy un poco nervioso porque realmente la yeca es bien, bien, bien impulsiva. Tiene mucho carácter y la verdad que no sé cómo va a reaccionar. Y ya he bromeado así con ella y han hecho unas bromas, pero no así como, digamos que tan pesadita, pa. Entonces, este, vamos a ver cómo reacciona. Así que vamos a ir a buscar una tienda acá en Chalatenango, donde hayan ropa interior. Vamos a comprar y luego la vamos a preparar para que ella, cuando entra al carro, y yo le pida que me saque algo del compartimento que tengo al lado del asiento, ella lo encuentre. Si no se han suscrito todavía al canal, háganlo por favor, denle like, comenten. Y bueno, para los que van a empezar a criticar, ah, 14 de febrero, me regaló, sí le vamos a dar regalos también. Sí le vamos a dar su regalito también a la yeca porque se lo merece, porque es una gran persona, porque conmigo ha sido incondicional y creo que es bonito tenerla siempre en mi vida. Así que vamos a eso, vamos a buscar la ropa interior, vamos a buscar una tienda y luego seguimos acá. Lo primero que vamos a hacer es comprar la ropa interior, justamente vamos a comprar esta. Se llama Latina Secret, ahí está, es como una cosa de la victoria, pero ajá, es Latina. Vamos a comprar tres y de hecho creo que a ella también le van a servir para que los ocupe así. También se lo vamos a poner como parte de regalo, pero después que le pasen la cólera. Mira, vale 1.50 cada uno, vale 1.50 cada uno, miren. Aquí hay de todo, por cierto, es una tienda que está en Chalatenango por... Abajo de la funeral es la nueva protección, ropa barata, vamos a hacerle publicidad, ropa barata, bonita. Y para que se vayan a comprarle, pero nosotros vamos a comprarlo en la tienda Secret. Y esto nos va a servir para hacer la bromita a la yequita. Me siento a modo malo. Vamos a llevar esto a ustedes. Todos son M. Estos son XL. Estos son M. Pues lo que vamos a hacer es mejor buscar los colores bonitos. Pero bueno, estos son. Bueno, miren, ya estamos por llegar donde la yeca. Este, tengo cara de maldad. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero de una de tantas, Jessy! ¡Pero de una de tantas, Jessy! ¡Pero de una de tantas! Ya, miren, ve, este... Miren, ve, Udi. Ya compré el voladito. Le iba a decir la palabra, pero no. Es este, miren, este es el que vamos a ocupar. Entonces, voy a ver... Lo voy a enrollar. Digamos que, como que se lo quite a alguien. Como cuando se lo quite a alguien. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. No, yo no sé de esto. No vayan a estar pensando que yo sé de esto. Porque, ah, bien, lo saben enrollar. No, yo no sé de esto, vaya. No se me enrolla, gente. Se ve, se ve, Udi, como que estoy enrollado. Ok, vaya. Este, este va a ser... Este va a ser... Huele a nuevo. Huele a nuevo. Huele a nuevo. Yo he echado, aunque sea un poquito de loción de mujer, va, para hacerlo más creíble. Este, no, miren, va. Este va a ser el... Ay, pero miren qué bruto. Ay, Dios, no le quitaba la vida. Esto va a ser como el... Lo que no va a permitir hacer la broma. Esto lo vamos a poner aquí. Y ahí es donde le vamos a decir a ella que me saque un trípode que está aquí que evidentemente no está aquí. Entonces, este... No, para que no vayan a hablar nada después, miren, aquí va su regalito también. Le vamos a dar regalito también a ella para que después no vayan a decir Ah, solo la fregaste, solo la jodiste. Es que miren, me voy a desquitar una de tantas que la yeca me hace. La yeca ahí donde la ven. Ay, qué mansa palomita. La yeca es una gran malía. Y conmigo a veces me hace leña. O sea, hoy hay que darles amor, pero también hay que darles un poquito de... De palo. No, mentira. Palo no. No, solamente quería, como les dije, me da... En realidad lo que me da es temor de cómo va a reaccionar ella porque la yeca es bien impulsiva. La yeca es impulsivísima. La yeca... Y no le anden con cuentos a la yeca. La yeca es dura. Entonces, este... Pues sí. La situación es que me da miedo cómo reaccione, pero... Igual va. Cuando le diga que es una broma, me imagino que se va a calmar. Pienso yo. Pienso yo. Así que miren, ya está el yeca al fincito. Se ve como que ese alguien se lo ha quitado. Es más, yo le voy a decir que yo me lo he puesto para que agarre más fácil. No, mentira. Así que ya vamos por llegar y... Vamos a ver cómo sale esto. ¿Ya estás grabando ahí? Sí. Bueno, mira, a ver, lo que vamos a hacer... Este... No, 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 así deje, así deje. Lo que vamos a hacer ahorita es voy a grabar el intro. Es así como que vamos a bateríos, y no sé qué, pero es que no quiero hacer en el carro porque a veces ahí con la gente como que me da pena. Este... No dormí. Te revelaste. No te creí, díselo como puse a hacer el video de publicación porque no me da a mi vista. O sea, no lo sabía. Bueno, entonces, ¿qué idea tenente el video? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita... No es normal andar ahí, andar ahí en medio de la gente, este... Hablando con la gente, viendo qué se me sale ahí. Pero ahorita aquí en el carro lo que quiero es hacer es la intro. Este... Y ahorita ya que veo que está grabando, voy a hacer como un... También detrás de cámara los videos. Para que... Ya tenés rato, tú no se lo traete. Sí, pero detrás de cámara es de los videos míos. O sea, de... ¿Cómo se llama? De estos que subimos a YouTube y a veces la gente me pregunta ¿Cómo te salen las ideas? Y todo eso. Pero ponernos por aquí donde se vea bien. ¿Con nadie la imagen? ¿Qué caro? No puede, el sol nos pega. Está bueno que vos sois. No, pero tenés que salir vos. Escucha por aquí. Ahí tenemos. Pues esto se va... ¡Hey, amigos! ¿Cómo están, mi amigo? ¿O no? Sí. Y ahí queda el mismo con una tremenda carota. Relájate. Alejate un poquito vos. Ahí es que está limpio. Levanta... ¡Yeka! Mira, el espacio del carro es incómodo. Y aquí... Nada. ¡Yeka, pero me cortas la cabeza, hija! No hay tantos problemas que te dan medir los espacios a vos. ¡Ay, ahí ve! ¿Qué? ¿Y qué piccarota? Ponelo más... ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame, pues. Mira, a ver. Este, va. Aquí... Tengo un trípode. Sácalo ahí. Saca el trípode que tengo. ¿Y dónde pones a poner? Aquí. Aquí. Pero aquí me vas a tener que ayudar. Sácalo. Llega. Espérate, vos. Espérate. Espérate. ¿Un trípode andas ahí? Sí. ¿Y por qué tiran las cosas así, vos? Relájate, vos. ¿Cómo que relájate? ¿Qué es esto? Esto es un trípode. ¿De quién es esto? ¿Qué es eso? ¿Y qué? Te estoy preguntando ¿Qué es esto? Estás temblando, Yeka. Relájate, Yeka. Relájate. Vaya, me voy a relajar. Contestame. ¿De quién es esto? ¿Y qué, pues? No sabía en octavos. Relájate, vos. Tranquila. ¿Qué está grabando? ¿Va a poner detrás de cámara, están viendo? Mira, vos estás alterada. Y hoy en día, hasta preso me pueden meter, así que mejor. Ajá. Debo meter preso, no importa. Única pregunta que te estoy diciendo. ¿Qué es esto? ¿De quién es esto? ¿Y qué es? Pues abrilo. ¿Cómo voy a tocar esa babosada? ¿De quién es esto, campo? No cormes mi paciencia. Yeka, relajate. ¿De quién es esto? Yeka, relajate. ¿Tranquilizarlo? No, me voy a tranquilizar. Vamos a ver las tallas, que sabe, ah. ¿No has ocupado las toallas tampoco? Yeka, tranquila vos. Estás tan enrollado, campo. Esta **** se la han quitado y la he guardado ahí. ¿Vos me crees bobo? O sea, vos me crees bobo de estar guardando algo ahí. ¿Cómo ha llegado eso entonces al carro? A tu carro, que no es taxi, que nadie más lo ocupa. ¿Cómo ha llegado esto a tu carro? Ok, ya me tranquilicé, respiré, contestando. Tengo cinco minutos de estarte preguntando lo mismo. ¿De quién es eso? Porque mío, evidentemente, no es. De la Alba. ¿Cómo va a ser de la Alba? Aquí adentro del carro se cambia la Alba. ¿Ah? Y te pregunto. Mira, Ave, le presté el carro. Se fue con la tefa. ¿Con quién se fue? Con la tefa. La tefa tiene carro. La tefa tiene carro. ¿Para qué van a ocupar tu carro? Mi cuñada no maneja. ¿Y por qué lo leo? No lo es. Lo leíste. Ajá, es. Guardando la esperanza que tal vez... Es de la Alba. No, es de la Alba. Hablele a la Alba, bonito. ¿Quieres que le hable? Hablale. La Alba ni ha de estar trayendo a los bichos a andar por la escuela. Hablale, pregúntale. Peor la Alba tan ordenada que es. Y te va a dejar un calzón aquí. Y en tu carro. ¿Está bien el novio de él? Relájate. ¿Cómo me voy a relajar? Tranquilízate. ¿Cómo me voy a relajar? Tranquilízate. A esta p*** de la Alba. La Alba se va a poner un calzón como este. No es tan pochada. La regate, ¿verdad? Relájate. ¿Y dónde estaba el tripo? ¿Qué andas buscando? No ve ni un tripo de ahí adentro. ¿Qué muchachas hago yo aquí? ¡Ey! Me vi... Me da miedo ir Me da miedo ir No, la y acá, la y acá Me da miedo ir Tengo que ir por ustedes Le voy a dar vuelta a la cámara Y acá Y acá Y acá Vitea Hágame un favor Espérate, mira a ver Y acá Y acá Relájate Espérate, espérate Está la niña Y acá Vitea Vaya al carro hija Allá atrás hay una bolsa Vaya atrás Y acá Relájate 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 Sí, te relajaste Relájate Eso no es de nada Eso no No sé qué estás esperando No sé si quieres que te sirva un vasito con agua ¿Quieres un poquito de soda? Bien, ¿tenés? No sé cuál es el chiste Mira a ver Mira a ver Eso no es de nadie No sé cuál es el chiste Eso no es de nadie No sé qué es lo gracioso No sé si ando pintada Ándate, campo Mira Deja que despeje mi cabeza No tengo así como que tiempo para hacerme complicando No tengo tiempo para estar pensando en una Pasmadencia como la tuya Mami, eso usted quiere explicar algo No necesito que me expliques nada Ok, el calzón es del alba Es de la tefa Es de quien Deja de grabar Deja de grabar Deja de grabar Vos no me mandas No te mandas Entonces andate Déjame pensar Déjame respirar Llévate esa No lo ocupo No reciclo calzones No sé ni de quién Carajos Llévatelo 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 Ni me toques Ni me toques Que ganas no me faltan De soltarte Tú Llécarra en las No Deja de grabar Deja de grabar con esa Deja de grabar Con esa Que no estoy jugando No estoy contenta Y no sé qué necesidad Hay de estar grabando Con eso Espérate Voy a dejar de grabar Pero solo déjame hablar con vos Solo déjame hablar con vos ¿Qué necesitas decirme? Estuve cinco minutos En el carro En el carro Diciéndote De quién es esto Qué es esto Y no supiste decirme Nada Esperate Vámonos para potrerío Lo agarraste Lo agarraste con las manos Vámonos Vámonos para potrerío No tengo nada No tengo nada Quiero hacer No Relájate No No me quiero relajar No necesito relajarte Relájate Por favor Relájate Relájate Andate de la casa Relájate Ay discúlpame Lo que pasa Que vos Cómo te pones De la nada Y cómo querés que me pongas Cómo No Vení que es encima de mí Pues Cómo reaccionarías Vos que vende un boxer Saberle quién diablo Es mi carro Que tuviera carro Ah No No tenés carro El tuyo Como el tuyo Decir Ay Que es la cuñada Andame en el carro Que alguien la dejo ahí Vámonos para potrerío Mira pues Podemos hablar No 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 necesito Escuchar Por favor Yo necesito Que te vayas Relájate Necesito Que te vayas Necesito Que te vayas ¿Me entendés El idioma? Relájate 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 No Pero Es que podemos hablar Me estás diciendo Que me relaje ¿Sabes cómo Me podía relajar yo ahorita? Pero Relájate Mira a ver No Me toqué Mira a ver No me toques No me toques Campos No me toques Bueno ¿Me vas a dejar que te diga lo que te diga? Habla Decir lo que vas a decir Por favor Feliz día El amor Y la amistad Esto es una broma Aquí tengo Aquí tengo todos los videos Por si no me crees Esto es una broma Mira a ver Aquí está tu regalito Definituda ¿Viste una broma? Ya sabía ¿Me dejaste una ? No 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 Me dejaste una ¿Y cómo sería que el regalo no viene yo? y te pregunto por que como ayer no estuviste aquí en la noche no, vení de tu lado, de la novena Felicidades mi amor Felicidades Este es un regalo, miren les voy a dar regalos también Ahí te voy a enseñar los videos y no vas a ver el video pues Y por que no están heladas, ahí están heladas Y por que están heladas pues Que ricas son Que lo hiciste? Allá está Allá Esperate, espera, espera Olelo, 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 olelo Esta nuevo boss, si es tuyo talla M, ve Ahí vienen más adentro Señores, miren todo lo que hago por ustedes, hoy me la voy a asustar Llega, eh, no me gusta tu comportamiento Saluda a la gente Saluda a la gente, no me gusta tu comportamiento ahorita Saluda a la gente pues ¿Cómo te sentien? Saluda a la gente, no me gusta tu amor y la gusto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo que dar la mano y la gusto Tengo que dar la mano y la gusto ¿En qué? ¿En qué? La fila es su vida ¡No! Te imaginas que hubieran pasado 5 minutos No, por eso te dije Ya te puedo, señores Hasta aquí hagamos el video, mírenme ¿Qué dice eso? Nos vemos en un próximo video, señores Te seguimos haciendo broma Cuídense, suscríbanse, denle like Compartan, feliz día del amor Y la amistad, les desea La Yeka Y su servidor, Eudica Cuídense